Mira. Ahora me sacaría contigo seguido. Así, ahora vas a salir, si es que yo sé que tú estás puesta a mi lado porque tú quieres salir. Correcto. Efectivamente. A ver, he dicho antes que es la sesentuna porque así es como comúnmente se les conoce, pero realmente ellos son la tuna de mayores de la ciudad de Badajoz. Ahí, ahí las dos. Ahí las dos. Ahí las dos, ahora, ahora. ¿A que sí? Ahora las dos. Pero es verdad que mucha gente os conoce como sesentuna, pero eso está bonito, eso está bonito. ¿Estáis todos jubilados? ¿Qué va? Lo de la sesentuna no sé por qué dicen lo de la sesentuna o de mayores. Yo creo que alguien se ha equivocado. Se ha equivocado. Sí, lo de mayores no sé por qué lo dicen. Mira, para cuando lo sean. Todas estas personas han trabajado durante toda su vida. Ahora llega el momento en el que tienen tiempo libre y han montado esta tuna. Una tuna solidaria y una tuna que hoy queríamos conocer y queríamos que fuera una de las protagonistas del programa porque creo que se lo merecen. Yo voy a hablar con José Luis, ¿por dónde está? Por aquí. Vente por aquí. Y voy a hablar también con Sebi. Vente por aquí también. Y con más gente. Con más gente porque tengo aquí el micro. Con todo que quiera. A ver. Esta tuna, chicos, ¿cuándo comienza? ¿Por qué se crea? Esta tuna es bastante joven porque no llega ni a cuatro años desde que se fundó. Todo empezó cuando una vez dejamos de trabajar, nos apuntamos a la típica universidad de mayores de Badajoz, que hay por muchos pueblos de la región. Y allí empezamos. La verdad es que fue una experiencia muy interesante. Eran charlas a las que no había que examinarse de nada. Y eran charlas interesantes impartidas por profesores de la universidad, con lo cual el nivel era bueno y era alto. Entonces, además, había una asociación de alumnos a las que Sebi y yo, como nos gustaba enredar y no estaba quietos y tal, pues nos metimos. Ahí empezamos a organizar, que si viajes, exposiciones de pintura, de fotografía. Y en una de las comidas de fin de curso de 300 personas, se nos ocurrió llevar a la tuna de medicina. Y así es que yo dije, ¿por qué no nosotros montamos algo para no tener que traer a nadie de fuera? Y nos pusimos manos a la obra y, bueno, esto es lo que hemos conseguido. Bueno, habéis conseguido. No sé si es bueno o malo. Bueno, es muy bueno porque además no estáis todos los que sois. No, efectivamente. ¿Cuántos sois? Actualmente somos 26. 26. Habéis venido unos... 14. 14. Pues apuntáis como más, ¿no? Sí. Porque nos ha pasado como a ti hemos comido un poquito de turrón y lo que pasa con el turrón... Pero Sebi, que digo yo, que claro, al principio vosotros no ibais así de guapos. Cuando empezaste, ibais con... Bueno, nosotros una de las anécdotas nuestras que es que iniciamos esta andadura de este grupo con el COVID y era intentar hacer cualquier tipo de actuación y ahí había un pico. Esto es para casa. Y así estuvimos durante dos años. Dos años y medio. Y lógicamente, bueno, como todas las tunas, pues empezamos con mucha ilusión. Nos hicimos cinco meses en las capas y hasta hace siete u ocho meses no inauguramos el traje. Por cierto, lo inauguramos en un acto muy bonito, puesto que se le hizo una ofrenda a la Virgen de la Soledad. Qué bonito. Le cantamos a nuestra patrona e inauguramos estos trajes, pero antes íbamos con un pantalón azul marino, otros negros, una camisa. Bueno, somos jubilados. Claro. Y hay poco dinerito, salgo dos o tres que tienen aquí, pero los demás... Dos o tres son los que tienen el dinero, pero luego los demás estamos rastrando. En Badajoz hay dos o tres que tenemos dinero, Manolo y yo y otro más. Y ya está, efectivamente. ¿Soy todos de Badajoz? No, no. No, es una tuna internacional. ¿Internacional? Internacional, porque tenemos un portugués, tenemos también un irlandés. ¿Un irlandés también? Un irlandés también, que no ha venido porque tenía otro. Está aquí, no, no. El irlandés toca un instrumento típico irlandés y además toca el órgano. Bueno, ¿y os conocíais todos o os habéis conocido a través de la tuna? Casi todos. Casi todos os conocíais. Sí, de la Universidad de Mayores. ¿De la Universidad de Mayores, como ha dicho José Luis? Ahí procedíamos la mayoría, como todas las tunas, ¿de dónde salió una tuna? De la universidad. Y de allí salió esta tuna. La inmensa mayoría, pues, pertenecíamos y pertenece a la universidad. Y después, bueno, con lo que se llama en la ciudad, el boca a boca, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Y aparte de una tuna, lo que hemos hecho ha sido como una familia. Porque lo nuestro realmente no solamente es este tipo de actuación, sino son los ensayos, después el post-ensayo, que se prolongan después seis o siete horas. Y yo creo que, fíjate, creo que lo que hacéis en el ensayo, ver cómo se preparan los nervios, a ver cómo nos sale. Actuad y lo disfrutad y luego está el post. Sí, sí. ¿Verdad? Es más interesante. O sea, vosotros tenéis toda la semana hecha, el día que tenéis actuación. Un mes, tenéis un mes hecho. Un mes, el día quiero. Sí, la verdad que se ha hecho, aparte de la tuna, porque nos gusta la música, y algunos procedemos de murgas. Muchos procedemos de murgas, claro. Otros están en coro, proceden de coro, siguen estando en coro, con parsa. Nos metemos en ese mundillo de lo que es la ciudad, de carnavales y de coros, no estamos quietos. Y fíjate que tiene un fin solidario muy bonito, cuéntame. Sí, primero quería explicar un poquito que, bueno, pues como la edad media es bastante alta, sí queremos potenciar el envejecimiento activo. Muy bien. No se puede, efectivamente, una persona con ya cierta edad, quedarse en casa viendo, aunque la televisión hay que verla. No, no, solo dos de tarde. Eso te lo he permitido, el resto de horario que se vaya. Es que he metido la pata, no ves, se me ha ido la cosa. No, pero es verdad, hay que salir, hay que andar, hay que hacer actividades, actividades, y entonces nosotros procuramos, a raíz de la tuna, organizar eventos socioculturales que nos sirvan para mantenernos activos. Eso es importante. Y luego hay otra cosa que es por donde me preguntabas y tal, que te he salido por otro lado, es que muchos de los miembros de la tuna son voluntarios de distintas actividades. Hay voluntarios en el Banco de Alimentos de Badajoz, hay voluntarios que han sido durante muchos años importantes en el tema del Alzheimer en España. Luego, yo soy voluntario de la Asociación Española contra el Cáncer. Hay, no sé, hay de varios, con lo cual el espíritu social voluntariado de la tuna está dentro. Está en vuestra personalidad, está en cada uno de los miembros. Organizamos muchas cosas de cara a recaudar alimentos para los más desfavorecidos, en fin, todo ese tipo de cosas. Y de hecho tenemos varios eventos que... Aparte de lo que está comentando José Luis, que digamos es nuestro ADN, el ir a centros de mayores, residencias de mayores, eso lo priorizamos. Es que no sabéis la tarde tan alegre que lo pasan con vosotros. Es ir a alguna residencia y ya los tenéis, ya es un día feliz para ellos. Dicen que siete o siete días teníamos que estar pendientes de qué día es. Entonces priorizamos, no obstante, después también, pues, una de las cosas que ha surgido en la ciudad es una aceptación social grandísima. Qué bien. Con esta tuna. Mira, ¿qué tenéis? ¿Dónde vais a estar próximamente? Mira, nosotros próximamente... Te voy a contar un poquito dónde hemos estado. Venga, genial. Como podéis ver, ellos responden lo que les da la gana, pero me parece muy bien, ¿eh? Es que ya que estamos en este caso... Podéis hacer lo que os dé la gana, claro que sí. Le vamos a hacer un poquito de resumir. Cuando empezamos realmente con el COVID, tuvimos la suerte y la aceptación de que el Ayuntamiento de Badajoz nos cedió un local y nos lo tiene cedido en el centro de Santa Marina, donde se hallamos. Con esto te quiero trasladar la aceptación de la ciudad. Se le nombró al alcalde, a Ignacio Grajera, se le nombró Tuno de Honor. A Antonio Cava Casillas, que era en su momento el concejal de mayores, también se le nombró también tal. Tenemos una madrina, que es un artista de renombre internacional, que es extermerino. ¡No me digas! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Ostras, qué suerte! Espera, espera, espera. Porque como tú haces lo que te da la gana con mis preguntas, voy a hacer yo lo que me dé la gana ahora. ¿Y qué vas a hacer? Míralo allí. ¿Dónde? Ahí me veo yo, ¿no? Espera, espera, a ver si arranca. Muy buenas tardes. Sabéis que para mí es un orgullo de que me hayáis nombrado madrina de la Tuna de Mayores de la ciudad de Badajoz. Estoy súper orgullosa de vosotros, porque no solo habéis formado un grupo de personas a las que les guste la música y les guste cantar y les guste tocar instrumentos. Habéis formado una familia y estáis creando muchísimos valores, estáis poniendo vuestro corazón en cada espectáculo y eso es muy grande y eso es lo que hay que transmitir en el escenario. Estoy muy orgullosa de vosotros y que os quiero muchísimo. ¡Anda, eh! ¡Anda! Esa, ahora me has cogido, ¿eh? Pienso que yo no lo tenía que preparar. ¿Has visto? Además, Ester, hay que reconocerlo y hay que decirlo, para quien no lo conozca, es la ganadora de la lámpara minera y ese año en Murcia. O sea que es un honor tenerla como madrina de ella. Clara, quería comentarte, si termino, que simplemente con lo que te decía antes, que nosotros somos y estamos para la ciudad, para lo que nos necesite. Diferentes eventos, hemos estado en los centros de mayores, también hemos estado, por ejemplo, en los jardines de la RUCAP, que nos han invitado. Desde aquí un abrazo muy cariñoso también a su directora, Emili Vázquez, y también hemos estado en el Centro Vivo de la Diputación, también actuando. También un agradecimiento a Ricardo Cabeza, que era, digamos, vicepresidente y ahora es diputado de Cultura. Y si os llaman, por ejemplo, de un pueblo de Extremadura, de cualquiera, y dice, ¿qué quiero que vayas aquí a la residencia de mayores o a la celebración de alguna fiesta del pueblo? Allí está la tuna. Por supuesto, porque además, ya... ¿De hecho? De hecho... No te gires tanto que tienes que ver, claro. De hecho, exactamente, el día 24 vamos al Conchel. Oh, muy bien. Y se inaugura el Centro de Mayores de Alconchel. Y entonces nos han invitado y vamos ahí con muchísimo gusto. Y el día 21 de este mes, en el Centro de Mayores de Santa Marina, hacemos también un concierto para recudar alimentos para los desayunos solidarios de la Hermandad de la Soledad. Muy bien. Y 400 y 500 kilos, cogemos y no está más. Fíjate. Tenemos también el día 5 de diciembre, en el Hospital Perpetuo Socorro, una actuación para los enfermos que están allí hospitalizados. Pero si vosotros tenéis más trabajo que cuando trabajabais, ¿no? Totalmente de acuerdo. Seguro que sí. Totalmente de acuerdo. Pero ahora, nuestra satisfacción... Pero lo hacemos con gusto. ...el hacerlo con tantísimo... ¿Vais mejor a esto que a trabajar? Yo, por lo menos, sí. Esto tienes más ganas. Oye, una última cosa. Me ha chivado un pajarito que cada vez que vais a una actuación lleváis un botiquín. Sí, bien. O uno de ellos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa, José Luis? Y después tenemos... Pequeñas anécdotas. Solicitamos que las actuaciones sean en sitios llanos como este. Para no caerse. No podemos subirnos a escenarios. Tuvimos un caso muy curioso este año que fuimos a actuar a la RUCAP, a los alines. Y bueno, ellos tienen un escenario, no está a mucha altura, pero la tienen. Y el año anterior, que también fuimos, pues tenía una pequeña escalinata. Y este año, cuando llegamos, no había. Entonces hubo varios compañeros que decían que no se subían porque no podían subir. Tuvimos que coger lo que es de lo de la sombrilla, lo pusimos ahí, y de ahí, manos para arriba, manos para abajo. Y cuando terminamos, la quitamos de maravillos, y vosotros solos. Efectivamente. Y se quedaba arriba. Fíjate que... He echado la anécdota, pero vamos. Estáis estupendamente bien. Sí. Creo que también... Lo menos que otros, sí, pero... La actividad mental es tan importante, el hacer cosas, el estar activo, como decía José Luis, lo que quiere también, es el mensaje que manda la tuna. El mensaje que manda la tuna, básicamente, es que... Ustedes, por tener la edad que tengan, no dejen de hacer cosas. No se queden en casa, excepto de cinco y media a ocho y media. A esas horas, en casa. Pero luego, todo el día en la calle. A disfrutar, a vivir. A vivir. Además, tenemos... Tenemos una pequeña coplilla que hemos hecho. ¿Sí? Y tiene una frase... El letrista de Sebi. Tiene una frase muy bonita, que dice que los malos momentos vienen sin llamarlos, pero los buenos nos gusta buscarlos. Por lo cual, eso ya es... Y hay que celebrarlo. Y otra cosita que dice Manolo, Manolo Magallanes, Magallanes, ahora voy para allá. Que dice que hay que ser felices para hacer felices a los demás. Qué bien. Te hemos traído una chiquita. Ah, sí, una chiquita. Te la vamos a dar y ya verás con qué frase más bonita. Que es original de nuestro queridísimo Manuel Magallanes. Échame que tú no paras. No, yo no paro. No paras, porque no es para ningún... Mira, mira dónde tengo la guitarra. Me va a dar la cara. Me va a dar la cara todo el rato la guitarra aquí por delante. No paraste, señores. Bárala, Manolo. Magallanes, no te preocupes. Si me da... Mira, a todos los contenidos. Si me da, nos reímos todos. Imagínate con la estatura nuestra lo que sería. Imagínate. Me han dicho que vas con el acordeón a todos los sitios. A todos los sitios. ¿A todos los sitios? Bueno, casi a todos. De excursión en el hotel me han dicho que las lías parda. También, también, sí. Con los amigos. He pertenecido al grupo de folclor La Jara del Gurudú de Badajoz y muchos años. Muy contento, muy buena gente. Que les mando un abrazo muy fuerte y hemos corrido toda Europa. Madre mía, qué maravilla. Chicos, de verdad, sois un ejemplo, yo creo que para mayores que nos estén viendo pero también para los jóvenes. Que hay muchas veces que nos quedamos en el sillón diciendo, ah, no tengo ganas. La vida pasa rápido y hay que disfrutar cada minuto. Y yo creo que es el mensaje que nos manda hoy la tuna de Badajoz. Para mí seréis siempre mis sesentunas. Gracias. Un aplauso. Vamos a actuar de nuevo, chicos. Gracias. La luna es una mujer y por eso el sol de España haga que ver el aviento por si la luna le engaña y le engaña, ¿por qué? Porque en cada noche después de que el sol se apaga sale la luna a la calle con andares de gitana cuando la luna sale, sale de noche una mantelea guarda en cada reja una luna de España cascabelera una de ojos azulé cara morena y se oye a cada paso la voz de un hombre que a la luna que pasa le da su quea luna, luna de España cascabelera luna de ojos azulé cara morena cuando la luna sale, sale de noche una mantelea guarda en cada reja la luna de España la luna de España cascabelera cascabelera luna de ojos azulé cara morena luna de España media No, la luna de España la luna de España Gracias.